12.54 en la República Argentina, vamos a tomar contacto rápidamente, lo anunciábamos antes de la pausa, con el Intendente de la Ciudad de Concordia, con Francisco Ascuez, que tiene la generosidad de atendernos hasta ahora en el mediodía porque queremos conversar con él un ratito acerca de lo que fue la reunión de la Liga de Intendentes para abordar varios temas, pero fundamentalmente reforma política y reforma del sistema electoral. Francisco, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer, Pedro Álvarez, los saludan, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Un abrazo grande y gracias por lo comentario. Bueno, gracias por atendernos. ¿Modificó el despacho un poco, me parece? No, está igual. Está más luminoso. ¿Eh? No, acá está la bandera de Concordia. Sí, bien. Acá tengo los cuadros de los próceres. Muy bien. Está un poco más luminoso. Puede ser, puede ser. Cambió la lamparita, bueno. Francisco, gracias por atendernos en principio, ¿no? No, gracias. La verdad que nos molestamos para conocer cuál fue la síntesis de una reunión de la Liga de Intendentes que lo tuvo, obviamente, como protagonista, como presidente de esa Liga y que en la que se abordaron varios temas, ¿no? Obra pública es uno, el reinicio de la obra pública en toda la provincia de Entre Ríos, pero también se habló de reforma política. Digo, ¿se habla de reforma política o de reforma del sistema electoral? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reformas? El concepto de reforma política es un concepto muy amplio, ¿no? Y conlleva muchas modificaciones de instrumentos que se deben hacer, bueno, de forma concatenada, obviamente que no son reformas que se hacen de un día para el otro, pero, bueno, pasar a la boleta única de papel es un gran paso, una reforma muy importante que, obviamente, desde el foro de intendentes acompañamos, apoyamos esta reforma que impulsa a nuestro gobernador. Nosotros, obviamente, desde el foro de intendentes expresamos nuestro apoyo absoluto a nuestro gobernador, a la gestión que se está realizando en el gobierno de la provincia de Entre Ríos. De hecho, el foro en sí mismo es un cuerpo, es una herramienta que nos sirve para trabajar de forma articulada los municipios con el gobierno de la provincia y en eso quiero destacar no solamente la actitud y el trabajo de nuestro gobernador, sino de todo su equipo que está permanentemente en contacto con nosotros, sentimos el respaldo del gobernador y sus funcionarios. De hecho, bueno, el sábado estuvieron acá los ministros Troncoso y Schneider, estuvieron funcionarios de IAPB, de distintas secretarías, así que de vialidad, bueno, en los asuntos políticos, bueno, realmente una jornada muy positiva para nosotros y una vez más el gobierno de la provincia acompañándonos. Bueno, a ver, hoy al mediodía, tengo el anticipo, hoy al mediodía el gobernador de la provincia se reúne con Guillermo Franco, sabrá una firma de un acuerdo para la reactivación de la obra pública. ¿Qué es lo que espera Concordia? No, bueno, en toda la provincia se van a reactivar obras, nosotros tenemos algunas, por supuesto, que son importantes, que necesitamos que se reactiven lo antes posible, así que yo creo que ahí debe haber un equilibrio también, a veces parar una obra que tiene un porcentaje de avance importante, conlleva un perjuicio importante, a veces es más caro pararla y después retomarla, después de mucho tiempo, que a veces continuarla y ya tiene un avance importante la obra, creo que en eso tiene que haber un cierto equilibrio, y bueno, celebramos la posición de nuestro gobernador que con un gran esfuerzo, realmente con un enorme esfuerzo, ha tomado la decisión de avanzar con muchas obras que estaban paralizadas, y esto también habla de la conducta que ha tenido, es decir, cuando se ha enfrentado, digamos, a ciertas cuestiones, cuando ha recortado en muchos lugares, lo hizo evidentemente para poner esos recursos en las cosas importantes, y una de esas cosas es la reactivación de la obra pública, así que acá se están viendo los resultados de todo ese esfuerzo, de toda esa gestión que ha llevado adelante, de que comenzó su gestión como gobernador, ha tenido una conducta en eso, ha sido muy estricta, ¿no? Es decir, con el cuidado de los recursos, y eso para nosotros también fue un ejemplo, y lo hemos seguido acá en Concordia, hemos estado muy firmes, porque hemos tenido un gobernador que nos ha marcado con el ejemplo, esa firmeza en el cuidado de los recursos, en tener una conducta responsable, sobre todo en estos tiempos de crisis, ha sido muy importante, a él le ha servido para justamente poder usar esos recursos en reactivar obras, a nosotros nos sirvió también recortar gastos en muchas cosas que no eran tan importantes, lo hemos volcado también ahora en inversión en arreglo de calles, en los servicios sociales que tiene que prestar el municipio. Francisco, retomando el tema de la reforma política, porque yo entiendo que hay consensos, ¿ustedes tuvieron ya acceso a un borrador de esta reforma política? Porque es como que todavía no hay demasiados detalles sobre lo que se plantea en términos de reforma, porque también hace mucho tiempo que se viene discutiendo sobre los organigramas de los municipios, las constituciones, si se quiere, de los municipios, la ley 10.027 y todas sus modificatorias. ¿Contempla el borrador parte de esto también, o es meramente boleta única de papel? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a hablar de reforma política? Mire, nosotros lo que tratamos el sábado en el foro fue la cuestión de la boleta, la boleta única. A eso nos ocupamos, digamos, y en eso han sido muy claros los funcionarios de la provincia de Andrés Ríos, bueno, cuál va a ser el camino, cuál va a ser la reforma, y estamos todos de acuerdo, digamos, y apoyamos este proyecto, creo que va a ser muy importante. Ya hay muchas provincias que han avanzado en esto, y creemos que para la provincia, para todos los municipios, para todos los habitantes de la provincia de Andrés Ríos, va a ser beneficioso que se avance con esta reforma por varios aspectos, ¿no? Creo que forma parte también de ciertos proyectos de modernización, también que se deben llevar adelante, no podemos seguir votando de esta manera, con esa boleta, con todo ese método, digamos, que ya ha quedado en el tiempo, que tenemos que salir de ahí, tenemos que buscar practicidad, tenemos que buscar cuidar los recursos, porque todo eso tiene un costo, es decir, la falta de eficiencia no es gratis, no es que viene de arriba, todo con esto es un costo, se pierdan muchos recursos cuando uno no es eficiente. Entonces, estas son herramientas que se están desarrollando en todo el mundo, y en Argentina, en varias provincias, que nosotros tenemos que ir en ese camino. Uno de los grandes problemas que siempre ha enfrentado la dirigencia política es la permanente cronología de sistemas de elecciones permanentes, ¿no? Digo, estamos un año ahí como en un impas, pero después elecciones legislativas nacionales, y siempre estamos en modo campaña electoral. Digo, ¿se verá finalmente la luz una reforma política en la provincia de Entre Ríos a la entrerriana, como dijo Troncoso? Digo, porque estamos ahí, a la vuelta de la esquina de empezar a pensar en las listas del año que viene. Sí, sí, por eso también otro aspecto importante, coincido con el ministro Troncoso en este aspecto, y lo importante de esto es que nosotros vamos a llevar adelante una reforma, como dijo él a la entrerriana, con una identidad propia, y bueno, son aspectos que, fíjate cómo influyen, no solamente en las gestiones, sino en la gente también. Nos pasamos de elecciones, y nosotros necesitamos ordenar esto. Coincido con vos, el año que viene vamos a tener otras elecciones nuevamente, entonces yo creo que esto requiere orden, requiere calendarios claros, y herramientas que nos den posibilidad de que se desarrolle con mucha más eficiencia. ¿No será una limitante, entonces, discutir ficha limpia, discutir una serie de elementos que hacen a una verdadera reforma política, y no nos quedemos solo con la boleta única de papel? Creo que son reformas que todos vamos a estar de acuerdo, ¿quién no está de acuerdo con la ficha limpia? ¿Alsaba algún delincuente que no quiera que, que no quiera que, digamos que, que las personas que cometen delitos no puedan participar de actos eleccionarios, pero después estamos todos de acuerdo con que esas reformas tienen que existir, yo creo que en eso va a haber un amplio consenso, y nosotros, nuevamente, reitero, desde el foro de intendentes, apoyamos esta reforma, porque en todos los aspectos trae beneficios para todos los entrerrientes. Bueno, no le quiero robar mucho más tiempo, llegamos tarde también, un poquito tarde de la entrevista, pero bueno, es la primera vez que hablo con Francisco Acue, intendente sin inundados. Ah, sí, bueno, esperamos que siga. El miércoles, esperamos que sigamos haciendo esta entrevista, entonces, en este, en este, escenario. Sí. El miércoles, bueno, dimos por terminada la emergencia por inundación, ya trasladamos las últimas familias, así que, gracias a Dios, sin ningún inconveniente, ahora estamos trabajando en el, en la limpieza, en poner orden en, en las zonas afectadas. Sí. Así que con todo nuestro equipo de, de servicios públicos, de ambiente, de higiene urbana, bueno, trabajando en, en todas las zonas afectadas, que, que es mucha realmente, porque el agua donde pasa, bueno, hace, hace mucho daño. Así que, bueno, trabajando, con, con muchas ganas, veo el esfuerzo, veo las ganas de nuestros, de nuestros empleados, y es algo que quiero, destacar también. Pero bueno, gracias a Dios, ya saliendo adelante, el río, sigue bajando, se está normalizando toda la, la situación, así que, esperemos que. Relocalización de las familias, no, no. Digo. ya presentamos dos proyectos, para relocalizar familias, que viven en zonas afectadas, uno que se va a realizar, con fondos del municipio. Sí. Tienen banco de tierra ahí. Sí, 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 pero, como le digo, son dos proyectos, uno que va a ser, por ahí más, más rápido, porque, ya le digo, son con fondos, con fondos municipales, y, y el otro, ya requiere otra, estamos haciendo las gestiones, con el AVE, porque es un terreno, que, pertenecía a gendarmería, entonces, estamos haciendo el traspaso de ese terreno, para desarrollar ahí el proyecto, pero con otra, con otra dimensión, el primero son viviendas, que se van a hacer, como digo, con recursos municipales, y el otro ya, requiere financiamiento, así que, pero en ambos casos, son proyectos que se están desarrollando, y que nos van a permitir reubicar, a muchas familias, que se ven, afectadas, con, con, con la crecida del río, entonces, ahí vamos a encontrar ya, soluciones de fondo al problema, esto en un proyecto, que no es solamente, relocalizar a familia, o sea, la idea de relocalizar, no es tan sencillo, como, darle una casa, a una familia, claro, en otro lugar, requiere todo, una serie de acciones, porque esas familias, bueno, tienen hijos, y tienen que ir a la escuela, las familias, tienen que trabajar, tienen que, bueno, tiene que haber transporte público, para que se puedan trasladar, tienen que poder acceder, a los, al servicio de salud, etcétera, entonces, todo eso se está contemplando, en este proyecto, para que, esa, esa política pública, de relocalización, sea exitosa, y que, por otro lado, una vez que las familias, salgan de esas zonas, afectadas, nosotros podamos intervenir, y generar espacios públicos, generar, claro, una intervención, para que, otra persona no vaya, y se instale, en ese mismo lugar, donde nosotros, queremos que no, que no haya familias viviendo, porque son zonas, que se, que se inundan, con, no, no, con estos niveles, como creció ahora, que llegó a 13 metros 70, sino que hay lugares, que ya con 11 metros 50, 12 metros, ya están inundados, y hay gente que tiene que ser evacuada, bueno, volveremos a hablar, en un futuro no muy lejano, y ojalá, sin inundaciones otra vez, bueno, muchas gracias, siempre disponible, y lo espero, que concordes, ya le dije, el otro día que venga, que me visite, no, si, ya voy a ir, ya voy a ir, eh, tengo, tengo la agenda media, media, media apretadita, pero bueno, no se va a arrepentir, bueno, voy a ir, voy a ir, en las termas, venga a las termas, bueno, voy a las termas, voy a las termas, este fin de semana no, pero el otro fin de semana, el otro fin de semana, me tiene por concordia, bien, lo espero acá, con una boga, la parrilla, listo, perfecto, ahora sí, ahora sí, me acaba de convencer, me acaba de convencer, una boga, una boga a la parrilla, listo, ahí estamos, abrazo grande Francisco, gracias por el contacto. Chao Daniel.